A continuación, Quito TV Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, aquí en Telesucesos, Canal 29 y 29.1 En Televisión Abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión Alfa TV, Canal 44 en Machache, en el Cantón Mejía Y también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net O pueden revisar este programa, lo pueden revisar en Youtube como Telesucesos HD El día de hoy tenemos la presencia de Verónica Coronel Valeria, perdón Valeria Coronel, bienvenida Hola, usted es la Secretaria de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito Vamos a conocer un poco porque existe una agenda cultural para este verano precisamente Donde además los chicos están de vacaciones, muchos padres también, mucha gente adulta también saca vacaciones Aprovechando las vacaciones de los hijos y pueden disfrutar de una agenda que es gigantesca y bastante completa ¿Cómo está? Bienvenida Gracias David, qué gusto estar aquí y saludar a todos Sí, en realidad el primer trabajo nuestro desde que entramos a la Secretaría de Cultura Fue recoger una serie de iniciativas de participación de actores culturales y artistas Para el espacio público que querían participar de lo que en ese tiempo se llamó, en un tiempo se llamó el Agosto de las Artes Y que ahora lo conocemos como el Verano de las Artes, la Cultura y el Deporte En este sentido hemos nutrido una amplia agenda con iniciativas de artistas de la ciudad Y también hemos construido, enfocado en el hecho de que hay muchos jóvenes que están de vacaciones, niños Una activación en parques y programas culturales para las infancias y las adolescencias Y también una serie de eventos importantes en términos de la música, festivales, festivales en varios parques Y unas tres jornadas especialmente construidas del 10, 11 y 12 de agosto Que son el primero, el 10 de agosto, una activación del Centro Histórico Un sendero cultural y un sendero histórico cultural Y un sendero de atención al público con alimentación y comercio Que termina con un concierto en la Plaza de San Francisco Ese es el día 10 de agosto Y el día 11 y 12 de agosto tenemos una especie de folk festival O festival para habitar el parque, en el Parque Bicentenario Donde habrá tarimas con varios tipos de estilos musicales para el disfrute de la gente Además en esas fechas que cae un feriado, ahí también está metido el feriado del 10 de agosto Así que qué bueno disfrutar de todas esas actividades Sí, correcto, y es una programación variada, son cerca de 430 eventos Nueve conciertos en distintos parques Entre julio y agosto Julio, agosto y septiembre Y septiembre, 430 eventos Sí, correcto, sí Tenemos además la Red Metropolitana de Cultura Que es todos los teatros, museos que corresponden a... Que conectan las fundaciones, los museos y los teatros Los delencos que están, practican todo el año Ensayan todo el año, van a hacer también sus propias intervenciones En el Verano de las Artes, la Cultura y el Deporte A través de actividades académicas, museos especialmente activados para la atención al público Museos viajeros en el territorio de la ciudad Entonces, hay una activación cultural bastante grande Entonces, yo iba a decir, toda la Red Metropolitana de Teatros y todo eso Están activos en estas fechas Exacto Todos tienen una agenda Tienen una agenda especial Hay 27 conciertos, lanzamientos de libros, actividades académicas 53 exposiciones artísticas y museológicas históricas Muchísimos eventos culturales Hay nueve cursos vacacionales En apoyo a cursos vacacionales que hacen otras instituciones también de la alcaldía La Secretaría de Cultura ha construido festivales musicales para juventudes e infancias Para cerrar todos los vacacionales a lo largo de la ciudad Y toda la programación está en quitocultura.com Correcto, quitocultura.com Yo tengo precisamente aquí, tengo abierto una, una, es un PDF, ¿no? Que es Agenda Cultural Julio Y ahí veo toda la Agenda Cultural de Julio Estoy viendo, ya voy a la página 21, 22, seguimos Julio Hay un montón, claro, estoy llegando aquí Es decir, existen bastantes eventos Y lo mejor es que la gente puede entrar, revisar Y decir, a ver, ¿qué podemos hacer hoy? ¿A dónde podemos irnos, no? ¿Cómo ha sido este trabajo con ellos? Con los gestores culturales, con la gente que hace cultura, que hace música, que hace arte ¿Cómo se los ha logrado activar? ¿Cómo se los ha logrado involucrar? Que lleguen al municipio, a la Secretaría de Cultura Y puedan ser parte además de esta agenda Sí, David, es importante esta pregunta Porque hay un método para atención a la ciudadanía Que nosotros hemos querido implementar Como primera estrategia para ligarnos con la ciudadanía de Quito Normalmente viene, hay filas, largas filas de atención A actores culturales en la Secretaría Pero hemos decidido también visitar los territorios Entonces, como ahora hay un trabajo conjunto Entre las distintas secretarías de la Alcaldía Con la Secretaría de Territorial Y las direcciones zonales Nos hemos sentado en mesas de trabajo A nivel de las direcciones zonales Para levantar los intereses de las comunidades La existencia de grupos musicales Grupos artísticos que pertenecen a las mismas comunidades Y en ese sentido hemos construido mesas de trabajo Para elaborar con ellos la agenda Del tipo de activación cultural que tienen a nivel local Pero la ciudad, o sea, la ciudad tiene un nivel local En el que nosotros hemos decidido Al que hemos decidido acudir Es decir, hemos habitado el territorio Hemos ido, hemos montado estas mesas de diálogo Con las comunidades y con sus actores culturales De distintas generaciones Los jóvenes hip hopgueros En ciertos barrios La música tradicional en otros Las iniciativas de la población afrodescendiente Que tiene la bomba La marimba Gustos también de poblaciones De las parroquias rurales Hemos construido conjuntamente en el territorio esto Pero también la ciudad tiene un nivel metropolitano Que es la gran red de sitios culturales De instituciones culturales Que deben tener acceso a la que deben tener acceso toda la población De todas las parroquias, direcciones zonales Y unidades espaciales de la ciudad Es decir, hay un nivel de activación cultural en el espacio local Pero también hay una oferta cultural A la que todos tienen derecho Y que deben tener el derecho de acudir Y en ese sentido hay una política de puertas abiertas De los museos para el verano Y también conciertos al aire libre Y también grandes eventos A los que esperamos acuda toda la ciudad Todos los interesados en los distintos géneros musicales Como los festivales del 11 y 12 de agosto O los conciertos en los parques En donde habrá una atención integral a la ciudadanía Hidratación, alimentación Cuidado de seguridad Atención de salud Información medioambiental Es decir, la activación cultural Parte de lo más local Donde se articula con voluntades y comunidades Hasta un servicio metropolitano Al nivel más general Dígamoslo así Perfecto Dentro de esta agenda cultural Que se ha creado para julio, agosto y septiembre ¿Dónde entran? ¿Cómo participan estas casas Somos? Que son unas entidades que existen prácticamente En muchos de los barrios de Quito Y que tengo entendido También se encuentran activas dentro de la red cultural Sí, las casas Somos han sido actores sumamente importantes En la articulación de las agendas culturales del verano Y en este sentido Junto con las direcciones jornales y las casas Somos Tenemos por ejemplo Un concierto de verano en el Ichimbía Un orquestazo en Los Chillos Un festival de música alternativa también en Los Chillos En el Parque Central de la Merced El rock Cotocoyao También hacia el 9 de septiembre En la Parroquia Langasí Tenemos la activación de Recogimos también las iniciativas de Por ejemplo Los rockeros de la Factory Que tienen un proyecto de memoria de lo sucedido Pero también de mantener la cultura rockera de la ciudad de Quito Hay conciertos latinoamericanos De la canción latinoamericana Con importantes músicos de nuestra tradición musical Como Leonel Valenzuela Tenemos en la administración de Los Chillos El verano en Pintac En Conocoto En Amaguaña En Tumbaco Es decir Las casas Somos Y las direcciones zonales Son actores sumamente importantes Lugares de articulación social Que tienen un vínculo con artistas Y con gustos musicales en el territorio Que es con los que hemos podido construir esta agenda Y además con talleres Veo las casas Somos Es importante porque La gente va a poder participar Por ejemplo Ese taller de danza futórica Así es Andina estoy viendo así medio al ojo al azar Escogiendo aquí Eso es en la casa Somos Pifo Taller de arte y manualidades Taller de lectura divertida Taller de baby ballet Es decir Van a poder participar Jóvenes, niños, adultos También siendo parte de la cultura Generando cultura Así es Las casas Somos son Espacios muy diversos Cada comunidad les ha dado su sentido Ya Y hay algunas En donde se trabaja más la memoria barrial Hay en otras donde se trabaja más profundamente Temas relativos a las artes Las artesanías Y hay sectores de distintas edad Jóvenes, mujeres Que practican esto Ahora en el verano Están más activadas Más estimuladas Y están conectadas a nivel distrital Es decir No están haciendo solo un trabajo local Sino que hay un fomento Y un estímulo Desde la alcaldía Desde la Secretaría de Cultura A los proyectos que atienden A la comunidad En el contexto del verano Así es Una obra inédita Se llevó a cabo Dentro de lo que es El Teatro Nacional Sucre Mamazara Así es Esta ya se Ya se acabó ¿No? Fue un aforo total Un aforo lleno Tres días de obra Sí Fueron cuatro días de presentación Cuatro En el Teatro México ¿En el Teatro México? En el Teatro México Correcto, ¿ya? Sí, que es un teatro maravilloso Que está Es la obra inédita De la Fundación Teatro Nacional Sucre En el Teatro México Correcto El Teatro Sucre El Teatro Sucre Como los grandes teatros De las ciudades metropolitanas Tiene elencos que componen Y compositores, maestros Que componen obra musical Ópera Y componen ópera como esta Donde están instrumentos Están orquestas De alta calidad Y de diversidad de músicos Gran cantidad de músicos Además bailarines Teatro Guiones Relato Entonces es una composición integral Muy importante La de Mamá Sara Con la temática De nuestras tradiciones ancestrales Actualizadas a la música contemporánea La orquesta de instrumentos andinos Para enfocar Lo que conocemos como El calendario solar El Inti Raimi Y la relación entre una abuela Y una niña En torno a la memoria del tiempo En el contexto andino Del Inti Raimi Correcto Hay actividades Como dijimos ya Para todos los días Son 80 páginas Estoy viendo solo De la agenda De julio Hoy por ejemplo Martes 11 de julio Este programa sale A las 21 horas Pero hoy en la mañana 10 horas 30 11 horas 30 Autocuidado del adulto mayor Pero mañana por ejemplo Miércoles 12 de julio Desde las 11 de la mañana Taller de origami Y competencia De aviones de papel Organización Centro Cultural Y Chimbía Esto va a ser en la calle Quique Luego a las 12 Va a haber un recorrido Demasiado humano Así se llama Es por parte del Centro De Arte Contemporáneo Y a las 16 horas Yancampuntina Jaca Casa Bosque Huerto Shuar Charla con Lucía Mejeant Organización Centro De Arte Contemporáneo Para todos los días Para todos los gustos Cultura Si esos 3 eventos Que has mencionado Son interesantes Porque son para 3 distintos públicos Y así es toda la agenda El taller de origami Se da Y de aviones de papel Atiende a los gustos De jóvenes Chicas Que en el caso del origami Chicos Que quieren hacer Este antiguo arte Ancestral Japonés Como una forma De crear artesanía Una artesanía fina Y hay estos talleres Especializados Muy creativos Para esta atención Y los aviones de papel Que son una tradición infantil En el verano Son muy atendidos Y este parque De Lichimbía Tiene entonces No solamente El espacio verde Para la recreación Sino que también Tiene estos talleres Y la exposición Una exposición De arte contemporáneo Fruto de la investigación Como todo Buen arte contemporáneo Lo tienen En el centro De arte contemporáneo Que es un espacio Que vale la pena visitar Hasta por su propia Monumentalidad Pero además ofrece Este lenguaje Del arte contemporáneo De la investigación Sobre el proceso De formación De la humanidad Y la experiencia Del cuerpo En esta exposición Creo que es Del interés De todo público De las familias También de especialistas Y también son espacios De confianza Donde los jóvenes Y los niños Pueden moverse Con seguridad En un entorno Protegido Y para el aprendizaje De la cultura Y las artes Así es Precisamente El jueves Por ejemplo Hay un recorrido Cultural infantil Que organiza La administración Sonal Amarizcara Es decir Este jueves Ya enseguida Jueves 13 de julio Hay salidas recreativas Adulto mayor Visita guiada Al teatro capital Taller de origami Nuevamente Inauguración De la muestra fotográfica Quito Quito otra mirada De rincones Del ecuador De Andrés Jiménez Eso también Muestra fotográfica Y bueno Y el fin de semana También totalmente lleno Con muchas actividades Que como ya lo dijimos Lo pueden revisar A través de la página De Secretaría Cultura Así es La página es cultura ¿No? QuitoCultura.com QuitoCultura.com Y también hay otro método Que se está instalando Y estamos Más o menos Al 70% Del proceso De instalación Pero ya está activado Que son los QR En distintos lugares De la ciudad Usted puede acercarse Con su teléfono Y como todo QR Como en un restaurante O como en cualquier lugar Estos puntos Tecnológicos De la ciudad Se conectan Con su celular Y ahí hay un pop-up Salta la agenda De cultura En primera instancia Y ustedes pueden decir Pueden observar ahí Con el internet Que está activado Esto lo están poniendo En varios sitios De la ciudad Sí, van a haber 800 puntos Ahora están Aproximadamente El 70% De los puntos Ya instalados En las paradas De los buses Por ejemplo En varios sitios Así es De afluencia masiva Correcto Y en el centro histórico Y en muchos lugares De la ciudad La agenda más nutrida Como tú bien dices David Ahorita hay talleres Hay exposiciones Pero la agenda más nutrida Más intensa Y si quieren más espectacular Del verano de las artes Es agosto De mediados de julio A finales de agosto Y septiembre La despedida del verano La despedida de los vacacionales Que se termina en agosto El periodo vacacional De los chicos Todavía los fines de semana Del mes de septiembre Hasta mediados de septiembre Están activadas algunas Cosas Ustedes van a ver El incremento El increciendo De la obra artística De la obra musical Instalada en el espacio público Para el verano De las artes Julio Agosto Septiembre ¿Qué se viene ¿Qué se viene para después? Hay que mantener esto activo ¿Qué proyectos ha pensado La Secretaría de Cultura Para mantener precisamente Activos a estos gestores culturales Y a la actividad cultural en sí? Así es Hay otros proyectos Que van más allá de esta fiesta del verano Que es una atención Un momento especial Para la ciudadanía Son proyectos de mediano plazo Más de fomento Más estructural Para sostener La vida de los artistas Y de la producción cultural De las industrias culturales En la ciudad Que tienen que ver Con el fomento de las artes Con el fomento del audiovisual Con el fomento De la música Con el fomento De las artes escénicas Y con el fomento De procesos de memoria social De todo el territorio De la ciudad de Quito Que requiere expandir Cómo nos contamos Las historias de Quito Es decir Tenemos unas historias de Quito Contadas muy clásicas Pero estamos empezando A construir un programa Para levantar Las memorias de la ciudad En todos los barrios De los distintos actores sociales Para nutrir Un proceso De cómo nos acordamos De nuestra ciudad Quiénes somos Cuál es nuestra identidad Por otro lado La atención A las juventudes En términos de la educación musical Es un empeño De la Secretaría de Cultura Porque es un modo De sustituir riesgos Inseguridades Vinculación Con una economía informal Peligrosa Violenta El que los jóvenes Entren a procesos De capacitación Y educación artística Esto No solamente Las de educación artística clásica Sino también La activación De procesos culturales En todos los barrios Justamente Acompañando las casasomos Y con nuestras propias Unidades de trabajo Cultural En las direcciones Sonales También nos interesan Proyectos de más largo Aliento y de presencia De la ciudad En la que estamos Invirtiendo todo nuestro esfuerzo Como es la preparación Del encuentro Metropolitano Del libro Que tendrá Del libro Y de la industria Del libro De la constelación Del libro Y de la campaña Metropolitana de lectura Que tendrá lugar Ahora en noviembre En Quito Y la feria Metropolitana Feria del libro De Quito La FIL Quito Que tendrá lugar En mayo Del 2024 Y esto es como Posicionamiento Además de ciudad En el mundo La intención Es que vengan Visitantes De otros lados E identifiquen Ciertos actos O actividades culturales A las que puedan asistir Correcto La industria Del libro La producción Del libro Que es una De las grandes Industrias Nacionales Y de las grandes Metrópolis Del mundo Tiene un Es una deuda De la ciudad De Quito Que ha tenido Distintos tipos De ferias Del libro De distinta Calidad A veces Fragmentadas Y el carácter Amplio Y gigante De la ciudad Una ciudad Metropolitana Una ciudad capital Requiere tener Una feria del libro En la dimensión De esta sociedad De esta comunidad De esta ciudad capital Entonces Nuestro empeño Es hacer una preparación Mucho más profesional De lo que son Las ferias del libro Y poder presentar Al mundo En el evento En el encuentro Del libro De noviembre Pero sobre todo En la feria del libro De mayo ¿Cuál es la obra Del pensamiento ecuatoriano De la literatura ecuatoriana De las ciencias Humanas Y de la producción Intelectual ecuatoriana Que Quito Ofrece al mundo ¿Cuál es la obra Que ha producido el Ecuador? En sus editoriales Académicas En sus editoriales Literarias En editoriales Alternativas ¿Qué tipo de producción Intelectual hizo el Ecuador? Pero no solamente Los autores Y sus obras Sino es una cadena De la economía Del libro Que va desde Las imprentas De Santa Prisca Los editores Los correctores De estilo Los diagramadores Las diagramadoras Los estilos Artísticos Las tipografías Y los contenidos De investigación Y de producción Cultural Que porta el libro Eso es lo que vamos A mostrar De la manera Más profesional Como el mejor Pacto posible Entre actores Que componen Toda esta cadena Y esta constelación Del libro Para poder tener Un buen intercambio Internacional Con las redes De editoriales Internacionales Y sobre todo Que vengan los ojos A mirar Que es lo que ofrece Quito culturalmente En este campo Tan delicado Y tan relevante Que es el libro Además que estamos En un momento especial Porque yo digo Ventajosamente No ha desaparecido El libro No han desaparecido Los libros Y más vale Veo que empiezan A ver más librerías Existen niños Jóvenes Adolescentes Que van a las librerías Y están adquiriendo Determinados libros Determinadas Sagas de historias Independientemente De cual sea El tema Pero están buscando Y creo que eso es bueno Porque se está activando Nuevamente El tema de la lectura Del libro Incluso el libro físico El olor que tiene El libro físico A diferencia Si estábamos Perdiéndolo En algún momento Y creo que es importante Aprovechar ese momento En el que existe nuevamente Un reverdecimiento Digamos De lo que es el libro Es lindo lo que dices David En realidad Si hubo En algún momento El temor De que se perdiera el libro Y lo que sucedió Es que Se multiplicaron Los modos De acceder al libro Entonces hay el libro Impreso Que es fundamental Para los textos Ceñudos De investigación Por decir Histórica Los grandes Volúmenes Que son indispensables Forman parte De la producción Del conocimiento De la conciencia De la moderna Y contemporánea Es decir Una época Sin unos libros claves Es una época Que no está mostrando Su cerebro No está mostrando Su inteligencia También hay esos libros Que tú mencionas Que los adolescentes Atesoran Y que leen Como sus propias aventuras En la vida Aquí A muchos nos ha pasado Y a muchos jóvenes Se los ve hoy Ligados a las aventuras De sus personajes A través de las sagas Construidas precisamente Para públicos Adolescentes Y juveniles Hay los libros infantiles Donde la cercanía Afectiva Entre las personas Que leen los libros A los niños Puede ser la maestra La madre Un hermano Una hermana Van generando Una sensibilidad Emocional Para acercar A la niñez Al libro Hay los formatos Del audiolibro Para las personas mayores Que ya van O para las personas Con discapacidades Pero para La mayoría de personas mayores Que van perdiendo La capacidad De enfoque visual Porque se va perdiendo La vista El audiolibro Le permite Seguir estando Acompañado Imaginémonos Un transporte público Donde hay Está activado Un audiolibro Y se puede ir Escuchando Historias Y relatos De los grandes Pensadores ecuatorianos Y del mundo De los literatos Mientras te transportas Esta es una práctica La práctica De la lectura En el transporte público Es un sueño Que se puede hacer realidad Pero para Para volver al tema Está el audiolibro Está la relación emocional Con el libro En la infancia Los procesos de lectura En las escuelas Y en las familias Y está la necesidad De potenciar Las bibliotecas municipales Tenemos Ocho Que quisiera Por cada dirección Quisiéramos tener Una biblioteca importante En el Chocó Y faltaría Una utopía Un proyecto De más largo alcance Para la ciudad Sería la existencia De una biblioteca Metropolitana De la dimensión Que requiere Una ciudad Como la nuestra De esta Una ciudad capital Y con más de Tres millones Y medio De habitantes Pero se requiere Una práctica Milimétrica De apoyo A la lectura Desde la escuela A la familia A las bibliotecas Locales La formación De públicos Incluso La formación De públicos Para la feria Del libro Incluye la formación De públicos Infantiles Y adolescentes Las escuelas Municipales Están comprometidas A contribuir A formar A este Este deseo Por el libro Cosa que cuando Venga la feria Del libro Sea un estímulo Para la ciudad No solamente Para los adultos Sino para los jóvenes Que son Los que van a construir La comunidad De lectores Del presente Y el futuro Así es Para ir finalizando Hay un proyecto Hay una iniciativa Que además La está llevando La UNESCO Y que tiene el respaldo De lo que es la Secretaría De Cultura Del municipio Todo este mes Existe un concurso De fotografía Que se llama Vivo el patrimonio Si correcto Esto hemos hecho En diálogo En cooperación Con la UNESCO Es iniciativa De la UNESCO Tu sabes El patrimonio Es una Es un Es un objeto De interpretación Entonces Así como hay Muchos ensayos Que escriben Que es Quito En términos patrimoniales El gran centro histórico La increíble Preservación Del centro histórico Colonial Y republicano Fue valorado Por un discurso Sobre el patrimonio Por muchas décadas Y a eso Le debemos Que sea uno De los centros Históricos Más Conservados Y bellos Del mundo moderno De hecho Comparable A los grandes Centros históricos Del mundo Pero la mirada De que es Del patrimonio Cambia con los tiempos Entonces A través De la fotografía Patrimonial Se quiere ver Cuál es la mirada Contemporánea Sobre el patrimonio Que es patrimonio Hoy Es lo intangible Las fiestas populares Son todavía Estos edificios Republicanos Pero mirados Desde la óptica Del paseante Contemporáneo Del joven Que llega de otros Barrios de la ciudad Al centro Que miradas Tenemos hoy Sobre el patrimonio Es lo que se quiere invocar A través del concurso De fotografía Que bueno Que bonito Además Recuerden Entonces amigos Entran a Quitocultura.com Esa es la página Ahí pueden entrar Y ver toda la agenda Que se ha previsto Para julio Agosto Septiembre Además van a haber Más de 800 puntos En la ciudad Activados Con los códigos Cueres Llegamos con el celular Se nos abre El menú De actividades Precisamente De lo que es La Secretaría de Cultura Para este verano De las artes Así que estamos Invitados todos A ver A revisar Y a participar Por supuesto Sí Realmente Todo el esfuerzo No es un esfuerzo Solo de la Secretaría La Secretaría Ha sido Un medio Para la expresión De la ciudad Que estaba ansiosa Por expresar Sus lenguajes culturales Hubo mucho tiempo De encierro Durante la pandemia Donde se generaron Lenguajes culturales En el encierro Luego hubo un proceso De reactivación cultural Ahora hay una verdadera Expectativa De participar En el espacio público Acudan Invitamos A todas las comunidades Tanto a disfrutar De los eventos culturales En su propio espacio local En su barrio Que va a estar activados Todos los parques Con eventos culturales También los espacios Colectivos Donde hay producción cultural Están siendo fomentados Están siendo Han sido contactados Para dar un servicio En el espacio local Pero también hay Grandes eventos De la ciudad A los que deben acudir Porque es su derecho Los estaríamos esperando Se ha preparado Para ellos La activación cultural En los parques Los grandes festivales Del 10, 11 y 12 de agosto Y también hay una serie De talleres Para que puedan inscribirse Inscribir a los jóvenes Para que tengan Actividades interesantes Que hacer durante Estas semanas y meses Y también en los fines De semana O cuando tengan tiempo Las familias O las personas Que tengan interés En mirar Las exposiciones Acudan A la red Metropolitana de cultura Acudan Al centro De arte contemporáneo Al centro cultural Metropolitano A la casa De la ronda De los oficios Vayan al Museo Del Carmen Alto En todos estos En el centro histórico Sobre todo Van a ver ustedes Unas exposiciones Muy nutridas Preparadas especialmente Para estos meses Donde hay más tiempo libre Para las mayorías Sobre todo De las juventudes Y los fines de semana Podemos visitarlos todos Infórmense en Quitocultura.com Y en los puntos De QR A lo largo y ancho De la ciudad Muy gentil Valeria Muchas gracias Un gusto Conversar contigo Gracias A la orden amigos Lo ha resumido En la parte final Vamos Apropiémonos Precisamente Del espacio público Del espacio cultural De la red De museos De teatros De espacios culturales Que están a disposición De la ciudadanía En este verano De las artes Ha sido Valeria Coronel Secretaria de cultura Que ha estado con nosotros El día de hoy Pasen bien Hasta la próxima Las opiniones Vertidas en este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Quito TV Con el arquitecto David López En Tele Sucesos Canal 29 De los abbandos Ni cierra Es cera Que están Si Queoka